Bienvenidos a DN Deportes. Leao Butron Gotuzo es un exfutbolista y jugaba como arquero. El exarquero de Alianza Lima Leao Butron volcó toda su animadversión contra Paco Bazán, presentador de televisión en sus redes sociales. Leao Butron encendió las redes con una extensa publicación contra su ex colega Paco Bazán, a quien acusó de haberse corrido en un clásico y haberse orinado de miedo. Sorteo de guantes para quien adivine quién es. Se corrió en un clásico porque se orinó de miedo, en la selección sub-23 le pegaron en un entrenamiento y se fue llorando. Usó guantes en su carrera, pero nunca tuvo manos, viene creciendo día a día. Hoy más baboso que ayer, pero les aseguro que mañana será más baboso que hoy. Por último, en su mejor momento como futbolista Seras Malo, Leao sigue publicando sus comentarios contra el presentador Paco Bazán. Viendo el final del programa deportivo por la noche de ATV solo necesité 15 segundos para confirmar el crecimiento de Paquito. De joven en el fútbol siempre lo vimos, todos, como baboso, pero ahora es un baboso más completo, felicitaciones. Nunca lo dudé, desde pequeño sobresalías. ¡Gracias!